bueno gente arrancamos con un nuevo vídeo de acá mostrarles las cositas que entraron a la colección historieta pañuelo bolsita de ferrari muñequito una botecita un tocadiscos antiguo funcionando y este póster de ferrari sigue todo esto regalo de un amigo suscriptor así que bueno gente no se olviden de suscribirse de dar like de comentar vamos por eso 2.000 suscriptores les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo vídeo